Voy a describir el principio que indica que el valor de un activo es igual al valor presente de sus flujos de efectivo. Para esto debemos empezar diciendo que los inversionistas, pues su principal objetivo es el crecimiento en valor financiero. Por esta razón ellos deben buscar proyectos o inversiones en los que su valor presente neto sea positivo. Para saber si esto se cumple debemos proyectar los flujos de efectivo de todas las decisiones antes de tomarlas. Un flujo de efectivo no es nada más que el efectivo generado por una operación de una empresa o por una inversión que la empresa haya hecho y que está disponible para reinvertirse, liquidar pasivos o distribuirse en dividendos. Este flujo de efectivo representa el valor agregado que se genera por una decisión financiera. Con esto podemos decir que el valor de una empresa es el valor de sus flujos de efectivo totales traídos a valor presente. Porque la riqueza de una empresa se considera los flujos de efectivo futuros que son producto de las inversiones de los proyectos que ésta realiza. Se evalúa con base en los cambios en el flujo de efectivo como consecuencia de la decisión. Pues con esto podemos ver que los flujos de efectivo se pueden medir en términos monetarios trayéndolos a valor presente o en términos relativos con una tasa de rendimiento, la rentabilidad. Esta tasa de rendimiento es a la cual se descuentan los flujos de efectivo que genera un proyecto, de tal forma que la suma de éstos sea igual al valor de las inversiones necesarias para obtenerlos.